¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¿Qué queremos? ¡Justicia! Te busco con todo mi corazón y espero devolverles la tranquilidad a mis papás. Te busco a mi hermano Héctor, desaparecido por policías municipales el 10 de noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila. Te busco a mi hermano Héctor, desaparecido por policías municipales el 10 de noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila. Te busco a mi hermano Héctor, desaparecido por policías municipales el 10 de noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila. Es un acto de memoria para exigir a las autoridades y recordarles que tienen una deuda muy grande con nosotros, con nuestros desaparecidos y desaparecidas principalmente porque no han sido localizados, porque no hay búsquedas efectivas, porque no hay verdad, porque no hay justicia, porque le siguen abonando a la impunidad, a la impunidad que impera en todo nuestro país y que no permite, tanto como la corrupción, que las autoridades localicen a nuestros seres queridos. ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los robamos! Pues ahora en el marco del 10 de mayo, decirles que tanto yo como todas mis compañeras, pues no tenemos que celebrar. No es un día de fiesta para nosotros, sino tenemos muchos sentimientos encontrados. Todos los días son difíciles de llevar, pero este día más. ¿Por qué? Porque deberíamos estar festejando en casa con nuestros hijos, con nuestras hijas, más sin embargo, porque ellas y ellos no están, tenemos que salir a las calles. No solo no han buscado a las familias, sino que se ha aumentado la cifra y no para la desaparición. Y no solo no buscan, ofenden a las familias al destrozar el acto de memoria que las familias hicieron ayer. El derecho a la memoria, el derecho a tener un espacio de lucha y resistencia para seguirlos buscando, es un derecho que tienen las familias. Vamos a volver a la plaza. Vamos a volver a poner ahí todas las fotos, toda la información que se puso ayer y se va a aumentar. Si quieren poner su arbolito al centro de la plaza, que lo pongan. Pero es muy importante, es más importante tener presentes a todas las familias, a todas las personas que nos han arrebatado. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.